Amigos, miren, ya salió nuestro delicioso postre de limón de pie de queso y gelatina. Vamos a partir una rebanada a ver cómo quedó. Tiene gelatina también hasta abajo. Pero ustedes, es opcional, le pueden poner la galleta al pie. Y ya nada más ponerle toda la gelatina encima, pero a nosotros así nos gusta hacerlo. Miren. Acuérdense que es el pie de limón y es la gelatina. Aquí está. De que tiene gelatina hasta abajo también, miren. Es que como tiene el papel encerado, miren qué belleza. Miren, amigos, qué bonito quedó. El pie de limón con la gelatina de limón. Una delicia. Cheesecake de limón y gelatina. Pues amigos, vamos a ver cómo se hace. Y aquí está su rebanada. Amigos, ya que estuvo el cheesecake, vamos ahora a ponerle la gelatina que nos quedó. La tuvimos que repartir en dos. Mi refri está un poquito inclinado. No se fijen si de un lado queda un poquito más panzoncita. No se fijen en eso. Fíjense en lo delicioso que va a quedar. Y lo metemos otra vez al refri hasta que esté. Hola, amiguitos. Para el pie, el pie de limón que hicimos con la gelatina. Los ingredientes son una lechera, un queso crema Philadelphia de 180 gramos, la lechera de 390 gramos, una taza de crema ácida o de leche, como le llamamos, una cucharada de vainilla, media taza de jugo de limón. Una taza de agua donde vamos a hidratar tres cucharadas de grenetina y las vamos a, vamos a licuar todo eso. Y ya ustedes si quieren ponerle color verde le ponen, pero a mí me gusta que quede así, que quede color blanco para que luzca la gelatina en color verde, amigos. Espero que lo hagan y me digan cómo les quedó.